Fue solo un sueño, un sueño de amor, que como una brisa, el viento llevó, una mentira, o gran ilusión, que tú me diste, que tú me diste, yo pensé que el amor, y la banda canta y dice, porque cuando te fuiste, me levanté conmigo, todo lo que era yo, pero he sobrevivido, he contado en mi vida, una nueva canción, en mi corazón, un sueño, un sueño de amor, con las ilusiones, de un comienzo, un moro fin. ¡Gracias! Que cuando te fuiste, me levanté conmigo, todo lo que era yo, pero he sobrevivido, he encontrado en mi vida, una nueva canción, en mi corazón, un querido sueño, sueño de amor, con las ilusiones, de un corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!